Bueno, ¿qué estamos haciendo más nosotros, chicas, chicos? Valeria Massa contó que le ofrecieron un millón de dólares para posar de nuda en Playboy. Patricia Sosa dijo que también le ofrecieron un montón de dinero, además de millones de dólares para ser vicepresidenta de un candidato. Ana Rosenfeld dice que ahora, hace pocos días, 10.000 dólares por una fotito de nuda. ¡Ay, pero que me llamen a mí! ¿No pensaron en bendita? Ni un placer. Hacemos el teléfono. Claro. Ni plata no vale. Yo estoy bien. Yo estoy para la fórmula. Imagínense, hagan oferta, que nosotros no nos somos así, guau, ¿viste? Somos baratitos. Déjenos pensar un poquito, pero ¿qué hacemos acá nosotros? ¿Qué estamos pintados? Yo no te digo vicepresidenta, pero de diputada te agarro. Como, canje de comida y ya listo. Sí, sí, sí. Algo te agarro. Agarro algo. Si te ponen su tapa. Ay, Dios. Sabes cómo agota. La rompe, pero no me pagan, no me ofrecen nada a mí. Ay, estoy equivocado. La paciencia. Bueno, vamos a ver el informe. Doña, ¿qué diría usted si le ofrecen una jugosa cifra en dólares con varios ceros para hacer tapa de una revista medio ligerita de ropa? Sí, ya sé, no me diga nada. Bueno, mire lo que contestaron Valeria Massa y Patricia Sosa. Y también está Ana Rosenfeld con unos cuantos ceros menos, pero la mediática abogada también tiene lo suyo, ¿eh? Lodoro, a ver si llega Lodoro de acá, estamos esperando. ¡Impacto! Te siento que repasando un poco tu historia, no sé si no te costaron tan caros esos nos. No. Para mucha gente seré una estúpida y para otros seré una heroína. Sí, 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 sí. Y yo duermo tranquila, que es lo único que me interesa. Revantate, son las 10 de la mañana. Pero yo dije que no a... Escuchen, escuchen. Millón de dólares por hacer Playboy. ¿Qué? Millón de dólares por hacer Playboy y no lo hice. ¿Un millón de dólares? No lo hice. ¿Un millón de dólares se ofrecieron por hacer Playboy? Todo adentro, nada afuera se llama esa. Sí, para hacer la tapa de Playboy y dije que no. ¡Se equivocó! Y lo pensé, no te voy a decir que dije, ah, no, 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 no. ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas, te vas! ¡Odio te lo pensé! ¡Odio te lo pensé! ¡Cacho! Obviamente era desnuda, como venimos en ese relato, ¿no? Era una etapa desnuda, completamente desnuda en Playboy. ¡Qué pregunta, estúpida! No, porque después cambió la revista hace poco, viste que cambió que no se permiten mal los desnudos, es distinto. No seas marichulo, reconstruite. O sea, era una foto desnuda. Pero en esa época todas la hicieron, o sea, Sidney Crawford lo hizo, Claudia Schiffer lo hizo, Naomi Campbell lo hizo. Y Emilia. Era moda, pero un fotógrafo de moda. No me pegas, soy Giordano. Totti Giordano, venía a verlo probar en charutómetro. Este, pero cuando te dicen un desnudo artístico, un desnudo posado. Sí, sí, no, debe ser difícil. Yo entiendo el arte, pero para mí un desnudo es un desnudo. Y puede haber más. En el 90 me ofrece Playboy. ¿Qué pasa? Hacer una campaña, una serie de fotos. Eso fue hace 45 años. Me pagaban, chicos, pero una fortuna. ¡Hola, Jelola! Como yo decía que no, seguían subiendo. Ay, pero hubieses que salió divina. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Ah, qué sé, mamá! No, no, yo no me animé, ¿no? No que me da vergüenza, me ponen, me da pudor, ¿verdad? ¡Ay! Un día me llega una propuesta, no voy a dar nombres. ¡Shh! Es de un gobernador. ¡Hay que tener control en el sexo! Formar la fórmula presidencial con él. ¡Eh! ¡Eh! Lo mismo que dije yo. ¡Eh! Sí, primero dije... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó hasta un millón quinientos mil dólares. ¡Eh! Miren el video porque no lo van a poder creer. Fíjense. Hola, bombón. ¿Te interesa... ¿Te interesan diez mil dólares por fotos tuyas desnudas? ¡Vaya un chorizo! Soy ciento por ciento confidencial. Pago todo el monto en efectivo. Muy poca plata. Hacemos el envío por Mercado Pago o a través de transferencia bancaria. Si te interesa, me avisas. Dale un besito, ¿qué querés? ¿Qué dijo Ana? A estos perversos hay que desenmascararlos. Dale un bordisco. ¡Apreta! Millón de dólares por hacer Playboy. Millón quinientos mil dólares. ¡Dólares! ¡Dólares! Lo que es andar con el monedero lleno, che. Yo por un palo y medio no te hago una tapa desnudo. Salgo en tarlipes al obelisco y si es invierno me clavo una bufanda. Va, palo y medio. Si me pagás la factura del gach, charlamos. ¿Quién no? Dijos que no por diez mil dólares en la foto. ¿Vos, en el chat te ofrecieron algo? No, pero yo me parece genial lo de Valeria Massa y lo de... Jamás hubiera aceptado un millón y medio de dólares. Yo sí. Mirá que esto es... Yo sí, yo lo hubiera hecho por quinienta lucas, te juro. Para mí, para mí, no es por malpensar, pero por eso. Me da la sensación que Gravier la había mandado. El marido le dijo. A mí no me lo dijo. La manda, la manda. ¿A vos te ofrecieron algo? A mí no me ofrecieron nada. Yo lo hago un sanguchito y lo hago. No lo pienso mucho. Pero ¿qué códigos tenían? Estos fueron los noventa, más o menos. Ahora vos entras al Instagram y ves cada famoso que pierde la dignidad por cualquier cosa. Igual lo más irónico es que hayan tenido dignidad en los noventa. ¿Vos sabés lo que fueron los noventa, nena? Claro, ella no es. Claro, ella no venía los noventa. Ojo que Rosenfeld tiene un público, viste, que busca lo que se llama MILF, ¿no? Sí. Nuestro compañero César Nieto solo busca eso en las páginas de C++. Y ojo que Rosenfeld sería muy requerida, ¿eh? Sí. Me gusta. A mí no me dan los números. Un millón de dólares. ¿De qué? Pero en la época era uno. ¿Sabes lo que es un millón de dólares? Claro, era otra época. Y después, para que sea fórmula de una bolita que no iba a ser ganadora a Patricia Sosa, con todo respeto por Patricia, un millón y medio de dólares es poco creíble. Pero era lo Rodríguez Sá, puede ser. Pero es poco creíble un millón y medio de dólares. Yo le creo, yo le creo. Imagínate ahora los famosos en canje de carbón para el juego. Ahora se quedó, picha congelada, por 300 o cualquier cosa. ¿Sabes lo que es un millón de dólares? ¿Qué querés, Horacio? ¿A dónde? ¿Tenés que ir al baño? Quiero que hablemos en pesos. Estamos en la era en que hay que hablar en pesos, hay que ahorrar en pesos. Quiero especificar. Quiero poner acá un bracito por 10.000 pesos, lo pones en bolas, no tiene problema. ¿Vos sabés un millón y medio de dólares cuánto es? Ahora, 200 millones de pesos. Por eso, es una locura. Se me hace bola a boca. Una locura.